Escolares y docentes peruanos recrearon el ceremonial Cochamama, que significa madre agua, en el marco del décimo primer aniversario de la puesta en valor arqueológico y cultural de la ciudad de la pre-inca pesquera de Áspero, a 190 kilómetros al norte de la capital peruana. El ritual está relacionado con el agradecimiento al mar por los recursos marinos para beneficio de la vida humana y fue complementado con un desfile de antorchas que permiten concientizar y revalorar las vivencias de los antiguos pesqueros. Áspero es parte de la civilización caral. La civilización caral se compone de un conjunto de ciudades y aldenas de mayor y de menor jerarquía. El Áspero era el principal centro de pesca o ciudad pesquera de la civilización caral. El Áspero se han encontrado diversos instrumentos que definen su calidad de pesca, balsas, anzuelos, redes, de las formas e infinidad que ustedes pueden imaginar. En Áspero, tras 11 años de exploración e investigación, también se han encontrado piezas como instrumentos de piedra y madera, ofrendas, estatuillas, herramientas, tejidos, fragmentos de redes, anzuelos e instrumentos musicales de viento. El equipo de trabajo está buscando resolver dónde y cómo vivían esos antiguos pobladores, cómo eran sus actividades cotidianas, cómo diseñaban sus edificios o realizaban sus tareas agrícolas, pecuarias y pesqueras, entre otros aspectos. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xenjua.